El personal de salud del hospital San Vicente de Paul de Barbosa marchó esta mañana en protesta y mantuvo el servicio médico a media marcha como reacción al homicidio de una de las médicas de la institución. Las exequias de la profesional se realizaron en Magangue, su tierra natal, pero en Barbosa sus compañeros oraron no solo por su alma, sino también por el respeto a la misión médica. Hacemos contacto con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿cómo presta sus servicios el hospital de esa localidad del norte del área metropolitana? Adelante. Muy buenas tardes. El servicio médico en Barbosa funcionó a media marcha, solamente atención en urgencias y en servicios vitales. El personal de la salud está en dos días de conmoción y reflexión ante el homicidio de una de sus compañeras médicas. Todo el personal del hospital marchó en silencio por las calles de Barbosa para pedir que se esclarezca el crimen de su compañera Rosalía Jiménez. La médica, que hasta hace pocos días trabajaba directamente con ellos, fue asesinada en su propio consultorio en esta IPS donde laboraba. Ella ha trabajado meses antes en el hospital y ha trabajado actualmente en una IPS en el mismo municipio. Parte de los compañeros del hospital se sintieron en esa solidaridad, varios convivían con ella y para ellos fue un golpe muy fuerte. Haber recibido una de las compañeras que se encargaba de realizar los turnos en el servicio de urgencias, ver a una compañera y no poder hacer nada por salvarle la vida. Las autoridades todavía desconocen las causas del homicidio. Tenía una relación de pareja con un agente de la policía, con un patrullero que ejercía sus funciones acá en el municipio de Barbosa. Pero como le digo, en aras de que la investigación siga su curso normal y que se logre el objetivo donde queremos llegar, no quiero adelantarme. El clamor fue también por el respeto a la misión médica que además del crimen de la doctora, también tuvo que padecer una amenaza contra otra profesional del hospital del Peñol. Lo que está sucediendo en el municipio del Peñol y lo que acaba de suceder en el municipio de Barbosa es lamentable, es deplorable. Cuando prestamos los servicios de salud lo hacemos bajo los principios de la neutralidad y por eso llamamos la atención a los violentos a que respetemos ese recinto sagrado que es el consultorio médico y que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Durante el día el hospital atenderá exclusivamente en urgencias. El personal sigue golpeado por la violencia con la que se enfrentan día a día, pero aliviando sus heridas y no en calidad de víctimas. Mañana jueves retorna la normalidad a la atención en el hospital San Vicente de Paul de Barbosa, desde donde me despido.